Y ahora con esta firma ya del contrato con la provincia, los primeros días de septiembre empezamos con las obras. Calculamos que lo primero que se va a hacer va a ser en la zona de Florida Norte, Santa Elena, por las condiciones que están en el terreno, luego pasaremos a este barrio, Latinoamérica, y por último, junto con la municipalidad que tiene que hacer un trabajo en las conexiones de agua, iríamos a sierras y parques. ¿Tiene el mapa mental de por dónde pasaría la obra aquí o no? En Latinoamérica no, porque acá hay también que hacer una obra antes del pavimento que acondiciona las bocas de registro de cloacas. Así que bueno, hay que hacer todo un replanteo de la obra, y a partir de ahí la empresa nos dirá por dónde comenzar. Recién decía Ricardo Sosa que van por la otra obra, la otra gran obra que en su momento anunció usted en campaña. ¿Han hablado sobre eso? Digo, los cruces de la ruta, eso más rápido. Sí, 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 entiendo. A ver, ya comenzamos con una parte importante, que era recondicionar todo lo que era la entrada de Arcor, a eso se le sumaron dos rotondos más, una de las cuales va a servir y va a ser muy importante para la salida de vehículos del barrio Sierra y Parque, a la cual la pavimentación justamente comienza ahí. Entonces eso es sumamente importante, el barrio va a estar toda la zona pavimentada en el acceso para darle una idea ahí en la zona de lo que es la empresa agropecuaria que hay en la esquina. Bruno Teesan. Bruno Teesan, gracias Nico. Y bueno, eso va a ser fundamental. Y de ahí seguir y continuar con lo que es algo que también implica la conexión Jesús María-Colonia Carolla, que es el cruce de la San Martín y Ruta 9, obras que cuando estábamos en campaña se las habíamos gestionado al gobernador, las había prometido, y hoy están en el presupuesto de la provincia y como dice el ministro Sosa, van a estar en el anteproyecto para licitar el año que viene. En el caso de los rotondos ya se liciten y ojalá comiencen rápidamente este fin de año o a principios del año que viene. Así que muy contentos. Y bueno, la verdad que los recibimos con muy mucha alegría, te imaginas que esto va a realmente embellecer el barrio, va a permitir, ¿no es cierto?, poder transitar en forma tranquila. Y bueno, realmente feliz porque lograr este objetivo después de tantos años... ¿Hace cuánto que vive acá usted en el barrio? 40 años. Son 40 años, entonces, bueno, haber cumplido este sueño para mí es hermoso. Bueno, aparte que yo he sido una persona que siempre he estado en la comunidad, he trabajado 25 años como agente sanitario en todas las comunidades. Y bueno, realmente lograr esto para mi barrio, realmente estoy muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!